Esta locura. Don Pío Moa, ¿qué opina usted de estas noticias que salen del asalto al Capitolio? Primero, de que John Biden quiera legalizar el puchedazo, y segundo, que el asalto al Capitolio, al final, se están saliendo ya noticias donde se dice que estaba preparado de estar dentro y que no fue incitado, lógicamente, por Donald Trump, que era un plan previo. Eso es muy posible, desde luego. Ahora, lo más importante en estas elecciones es que revelan una crisis profunda de la democracia en USA. Porque no es normal que prácticamente todos los medios de masas estuvieran a favor de los demócratas cuando la mitad de la población no estaba a favor de ellos. Es una situación que se está dando en España también. Lo que llamo la triple M, medios de manipulación de masas, M, diga lo que quiera, está en una misma orientación política y que no tiene nada que ver con lo que piensan montones de personas. Es decir, cuando los medios de masas, que son los que tratan de crear opinión, están todos en una misma dirección, eso ya no es democracia. Necesariamente tiene que haber medios que representen las ideas y las tendencias de una masa de la población. Y esa masa de la población se ha demostrado que es la mitad en USA. Y aquí se verá más de la mitad si las cosas van como es debido. Y si nos decidimos a impedir todo este golpismo que está en marcha. Pero insisto esto, que los medios de masas sigan una determinada línea en general, eso es la destrucción de la democracia.